Ven nada malo que traigo el día de hoy para ti, yo sé que vas a decir, ¿qué es eso Ludis? Pues esto es un puré de calabaza y este nos va a servir porque próximamente vamos a hacer pasteles, pie y galletas con este ingrediente. Así que vamos a ver cómo se hace. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Pues en este video quiero mostrarte cómo vamos a hacer un puré de calabaza que nos va a servir para los siguientes proyectos en donde vamos a elaborar diferentes postres o pasteles con este ingrediente. Y lo primero que tenemos que hacer es coser la calabaza y aquí quiero decirte cómo lo vamos a hacer. Y para hacer este puré lo único que vamos a necesitar es una calabaza, yo tengo esta pequeña aquí, vamos a ocupar sal y vamos a necesitar agua. No te puedo dar una cantidad porque pues depende mucho del tamaño de la calabaza que tú vayas a coser. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a partir nuestra calabaza, pero yo te recomiendo que primero le quitemos todo lo que es la cáscara para después cortar y sacar todo el relleno. Así que vamos a empezar quitando la cáscara de nuestra calabaza. Este procedimiento también lo puedes hacer con un pelapapas, nada más que el mío no tiene mucho filo, por eso me tocó usar cuchillo. Y solamente es quitar esto anaranjadito para no llevarnos lo que sería la calabaza. Una vez que hayamos pelado nuestra calabaza, que a mí me costó algo de trabajo, ya la partimos a la mitad y vamos a quitar todo esto de en medio. Una vez que hayamos quitado ya todas las semillas, lo que vamos a hacer es partir nuestra calabaza en pedacitos del mismo tamaño, porque lo vamos a pasar a una ollita. Ya que tengo mi calabaza en mi ollita, voy a agregarle agua. Tiene que ser muy poca agua, porque si le pongo mucha, esto se va a cocer y al tirar toda esa agua se va a ir también mucho al sabor de nuestra calabaza. El agua nos va a ayudar simplemente para que esto se pueda cocinar, que se pueda ablandar. Esto también puedes ponerlo en una charola para hornear y lo metes al horno, no en cuadritos, serían tiritas a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit por un lapso de 15 minutos aproximadamente. Vas a pincharlo y cuando este salga blandito, perdón, es que ya está listo. Así que, bueno, ahora nada más voy a ponerle un poquito de agua, no necesita cubrir toda la fruta. Y voy a agregarle media cucharadita de sal para que me ayude a potencializar su sabor. Así que nos vamos a ir a la lumbre a fuego medio. Vas a saber que esto está listo cuando con un tenedor pinches y esto esté blandito. Así que nos vamos a la estufa. Ya tengo aquí mi calabaza, está con la flama baja y pues simplemente hay que cuidar nuestra calabaza. De vez en vez darle una mezcladita para que se cocine muy bien todo. Vas a saber que esto está listo cuando pinchemos con un tenedor y salga blandito. Ya estuvo 15 minutos nuestra calabaza en nuestra estufa. Se dan cuenta, agarra un color más naranjita. Y bueno, lo que voy a hacer es quitarle el exceso de agua. Por eso les digo que no hay que ponerle tanta agua porque en el agua se va mucho del sabor. Y no lo podemos machacar todo junto porque si no, no nos queda un puré. Nos queda algo muy aguadito. Y necesitamos que quede puré para los siguientes proyectos que vamos a realizar. Con esa agua, no sé si se puede hacer agua de sabor o algo aquí abajo. Déjame en los comentarios, tú querías con el agua que sobró. Ahora lo único que vamos a hacer es machacar nuestra calabaza. ¿Por qué no le puse azúcar? Porque este va a ser el puré que yo voy a estar utilizando para hacer diferentes postres y pasteles que próximamente van a salir. Digamos que este es un puré neutro. No es salado, no es dulce y por eso esto no tiene azúcar. Claro que hay muchas recetas para hacer calabaza endulzada, hay muchas recetas deliciosas que puedes hacer. Pero en esta ocasión yo ocupo el puré así tal cual como está. Te das cuenta, está blandita. Lo estoy apachurrando con un tenedor. Y después lo voy a pasar a un... De hecho pensé que lo iba a apachurrar, lo iba a agregar aquí a este recipiente de vidrio. Pero realmente no. Esto lo voy a pasar a un refractario. Lo voy a dejar ahí para que se termine de enfriar porque para trabajar con él lo ideal es que esté frío. Así que seguimos machacando. Voy a pasar mi puré a otro recipiente. Y ahí voy a dejarlo enfriar. Cuando esté frío lo debo de tapar y meter al refrigerador. El tiempo de vida de este puré es de no más de cuatro días así. Ya si haces pasteles, haces pie, puede durar un poquito más. Y bueno, el toque para que te quede un postre de calabaza es tener nuez moscada. Así que ve buscando tu nuez moscada para el próximo proyecto que vamos a hacer con este puré de calabaza. Así que espero que este video te haya gustado y si quieres participar para ganarte uno de los cursos de repostería completo online Ludis, simplemente aquí abajo en los comentarios tienes que dejar ya sea esta palabra o este emoji. Entre más comentes, más oportunidades tienes de ganar. Yo soy tu amiga Ludis y nos vemos en un siguiente video. Y es así como ha quedado nuestro puré de calabaza que espero lo hayas disfrutado, que te sea funcional y te prepares para los siguientes proyectos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.